Cristóbal Pará, Payasos No has hecho caso de mi amor Tan solo risa de causo Te ha divertido mi fracaso Y te has burlado de mi corazón Me has sentido como un pobre payaso Que no sabe sin ti qué hacer Mientras que llora por ti Todo el amor que te juré Las mil caricias que soñé Todo el calor que hubo en mis brazos No te han podido el alma conmover Y me siento como un pobre payaso Que no sabe sin ti qué hacer Y hacer reír Mientras que él Él llora por ti Pobre payaso Que no sabe sin ti qué hacer Y hacer reír Mientras que él Llora por ti Cristóbal Pará Cristóbal Pará Un aplauso para Cristóbal Para los bailarines Para los payasos Muchas gracias Muchas gracias público querido Campolingán Eso